Últimamente la verdad que las intros, cuando las edito, hasta a mi me dan cringe amigo Y no lo puedo cambiar, es algo que ya está tan metido en mi, que no puedo dejar de hacer esta cagada Así que, fúmensela Perdón Igual no me pueden negar que una parte de ustedes bien adentro del Cora, quieren roscar de volumen y Muy buenos chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video, bienvenidos como están Bienvenidos al video de un día martes, con aromas de martes Los que me siguen hace más tiempo sabrán que en este canal se suben videos lunes, miércoles y viernes Pero hoy es martes, ¿qué carajo está pasando? Lo que sucede es que la semana pasada subimos dos videos, entonces el video de ayer era para el domingo, de la semana anterior El video de hoy martes es el de ayer lunes, el de mañana miércoles ya va a ser el del miércoles Y volvemos a la normalidad Igual como digo siempre, no preguntes, solo gózalo El día de ayer yo grabé el video de travesuras en la escuela Límite Un video que a las 2 horas tenía 20.000 vistas, yo no lo puedo believe La cuestión es que mientras buscaba por ahí videos para reaccionar en mi mail Me encuentro con un mail de un señor llamado Ramiro Cejas Que me pareció bastante interesante lo que me propuso hacer Me brindó una página llamada tusecreto.io Que seguramente ustedes la conozcan, yo soy un viejo de mierda, no conozco nada, así que déjenme en paz Es una página donde la gente puede escribir lo que quiera de forma anónima y confesarse Ese es el chiste, tu secreto Cuestión que este chico Ramiro me aconsejó que busque secretos antiguos, de años anteriores Porque obviamente todo lo que la gente manda ahora es adredes a propósito con cuestión de figurar Así que me acabo de posicionar en el año 2012, de ahí hacia atrás Vamos a ver qué secretos, qué cosas tiene la gente para confesar Que al parecer, interesante se viene la cosa, eh Mi hija de 6 años me dijo que ella y sus compañeritos estaban espiando a una maestra en el recreo La vieron comer azúcar por la nariz Era fafafa Nada de azúcar por la nariz, estaba merkeando Fui a Zafata por 15 años, pero el secreto es que mi nena de 10 años no es de mi marido Ah, qué perra En realidad no sé de quién No sé de quién es Cuando era Zafata la pasaba muy bien con los pasajeros If you know what I mean Secreto que me llevo a la tumba A la verga, porque ya está publicado Señora de 40 años No sé quién es usted Pero su hija seguramente tenga un padre musulmán, ruso, italiano, español Nadie lo sabe Estoy asustado porque Estoy asustado porque hoy cuando me levanté tenía un dolor de cabeza y de panza Y me dolía un poco el culo Bien Me fui al baño porque tenía colitis y pum Salió un forro Y lo peor es que no me acuerdo de nada, anoche tuve una fiesta Este es un hombre de 17 años Que su culo se fue de fiesta Hola Mi secreto es que anoche tuve relaciones con mi novia en la cama de sus viejos Todo bien, el tema es que tengo problemas de Riñones Y me oriné en la cama de mi suelo Y por supuesto a mi novia también A tu novia también que la orinaste, le hiciste pipí Decidí estudiar arquitectura porque me gusta construir casas en los Sims No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Me uní al Isis porque jugaba el Counter Strike Hoy estaba yendo a los chinos en mi moto cuando se me dio por escupir en la calle Me había olvidado que tenía el casco puesto Chorreaba del casco lavada Tengo una hija de 15 años y siempre que tuve novios, ella me los roba ¿Qué señora? Tuve 3 novios y con los 3 se acostó Oh my god ¿Qué me estás diciendo? Hace poco conocí a un hombre muy bueno y atento Llego del trabajo y lo encuentro teniendo relaciones con mi hija Le dije enojada a mi hija porque lo hacía Y me dijo Es obvio que tus novios me van a preferir a mí Carne fresca que a una vieja como vos Ya no sé qué límite es ponerle No me jodas amigo Esto es real No man Qué oscura historia Aparte todos los novios de la madre infringiendo la ley Porque la nena tiene 15 años Es ilegal Estoy saliendo con un chino Argentino hijo de chinos Valga la aclaración Y estoy cansada de que mis amigas se rían y me pregunten si la tiene chica Como todos los asiáticos Yo les digo que la tiene grande Pero la tiene re chica Igual yo estoy enamorada de él Y no me importa el tamaño Pero me cansa que mis amigas me carguen Posdata Te amo Javier Chen Amo estos nombres compuestos De una región y de otra Javier Chen Es como que me llame Juan Wilson Taran Mi secreto es que con 17 años Tengo una colección de cuadros, fotos, videos, música De Sonic el erizo O Sonic the Hedgehog La mascota de Sega Es un secreto verdadero No como muchos que pasan acá Es un secreto que te da vergüenza contar No es la sarta de huevadas que yo tengo acá Crash, Pyro, Hulk, Pokémon Más Pokémon Sonic, Resident Evil Dragon Ball Z Malas cosas que no ven para arriba Porque miran esto Si yo enfoco para arriba Hay más cosas arriba Las conchas, ¿ve? Hay más cosas allá No te vergüences pequeño Timmy Uso pañales para adultos No porque tenga algún tipo de enfermedad Sino porque son muy cómodos En realidad Sería GGI si estar con pañales Viciás 24-7 Te garcas encima Antes de irte a dormir Tirás el pañal Te lavas la colita Y te acostás como un rey Imagina por estar viendo tele Ahí Toki, 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 Toki Uy, tengo ganas de mear Benditos pañales para adultos Soy chofer de una mujer Quise ser como Dulce Amor Y le dije lo que sentía Se llama Carmen Carmen, se llama como vos ¿A quién le importa gordito? No creo que sea tan hija de puta Como vos igual ¿Tiene novio? Bueno, ahora estoy en mi casa Y sin trabajo Pasa que tenías que decirle Hace ese pelomor Marcos Uy, Victoria Esa era la dulce amor, ¿no? La de Estebanés Siempre pensé que en el chavo del 8 Cuando él se metía a su barril Tenía la casa en un subsuelo Como que seguía para abajo Y que el barril era la entrada Toda mi infancia pensé lo mismo Mi primer y último secreto He visto memes De esto que dice esta chica El chavo casa Sigue creyendo que el chavo Durpe en el barril Tenía alta casa de lujo El pendejo El tipo que bajaba por el barril Tenía plasma Comida, lavarropa Y después andaba mendigando Tortas de jamón Chavo, qué culiado Con mi novia estábamos teniendo relaciones Y practicamos una nueva pose Era como la 69 Pero parados No me dan los cálculos Lo único que podés hacer Si tenés mucha fuerza Y ella es muy chiquitita Tenerla de las patas Pero Tenés que ser muy crack Ella se cayó Y se rompió la espalda El que no arriesga No gana No pain No gana Cuando era chiquita Odiaba a Talía Porque en una de sus canciones Nombraba a un chabón Que se llamaba Daniel Y yo pensé que se la dedicaba A mi papá Era repelotuda No conozco persona más rata Que mi hermano Mi viejo no tiene trabajo Y a veces ni para el pan tiene Y el hijo de puta No es capaz de largar 5 pesos Para comprarlo Cuando sale 4 veces por semana A esos boliches gays Y se gasta más de 500 pesos Perdóname Nicolás Pero me da vergüenza Que sea mi hermano 28 años Y sos el mismo egoísta De toda la vida Ay Nicolás Te lo aplicaron duro Hoy me puse de novio Con una chica El tema es que nunca tuve novia Y no sé cómo actuar de novio O sea ¿Qué tengo que hacer? ¿La llamo todos los días? ¿Cada cuánto la veo? Estoy feliz pero aterrado Era una tortura estar de novio Tiene 20 años Hijo Wow Acabo de leer un secreto De una mina que estudia Medicina por Grace Anatomy Y otro por Doctor House Hay una arquitecta Que le gusta hacer casas en los Sims Así que No te das problema Soy alumno de una escuela religiosa Este año termino Y hace 3 años Que hay una monja Que me vuelve lo Culiao Mirá que hay muchas minas Te elegís una monja Un día me hicieron quedar Después de clase Para limpiar lo que sucedió en el salón Y apareció ella ¿Qué hicimos? Sí Ay arriba de la mesa Qué buena que está esa monja Esa monja es una Embustera de monja Pero aparte ¿Cómo te enganchas con una monja? Si solamente le ves La careta El resto está Todo tapado Mis amigos piensan Que he estado con una banda De minas Que soy re winner Y es verdad He estado con una banda Pero de hombres Soy re puta Y ellos piensan Que soy más hetero Que ellos Y para colmo Soy pasivo Es muy bueno lo tuyo Es muy bueno Un día en la calle Qué voy a leer Un día en la calle Un pibe me vino a robar La cosa es que era re lindo Y cuando me dijo Deme el celular Le di un beso O sea Vos te vienen a punguear Y lo primero que haces es Pero qué guapo Que está trichero Y después que terminamos de chapar Me dijo Sos hermosa Y se fue Por lo menos no me robó el celu Bueno tengo que contarles Un secreto que me incomoda mucho Fui al depto de mi novio Después de ir a McDonald's O mejor dicho McDonald's Cuando estábamos en plena Acción Se me aflojaron las gambas Ay no lo digas Y me salió un chorro de caca Perdón se están comiendo eh Lo peor de todo es que era jugosa Y manché toda la cama de mi novio Guapo No sé cómo mirarlo en la cara Qué vergüenza ¿Y si es tu novio? Una vuelta novia Se rió muy fuerte Y se le escapó un pedazo Pero yo me caí de risa Ay cómo me va a mirar la cara Vale Siempre pensé que Vicente López y Plane Creador del himno Eran dos personas distintas Podría ser eh No es tan estúpido lo que estás diciendo Podría ser Pero con 20 años No Bueno chicos Vamos a dejar el video hasta acá Yo les voy a pedir que si les gusta esta nueva sección Dejen un like acá abajo Y Si quieren que hagamos otra parte más de Tu secreto ¿Por qué no hacerlo con secretos de ustedes? Saben que mi mail Ideas Pasti siempre está a disposición Para que me manden cosas Lo que sí Pónganme en el asunto Que por lo que nos están enviando Porque hay muchos que no me dicen nada De que tengo que entrar a ver Que garcha me dejaron Y es re molesto Me deja entre las horas en la escuela Tu secreto Reacciona a esto Te amo Putito Lo que quieran Si es la primera vez que voy a subir mis videos Por favor suscríbete Activá la campanita Para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video Seguime en redes sociales Seguime en Instagram y Twitter Porque en algunos videos Llamo a algunos suscriptores Y ese podés ser tú Bajate la app de Streamcraft Y seguime en mi canal de Streamcraft Donde estamos en streaming todos los días De lunes a viernes Podemos charlar y jugar juntos Nosotros nos reencontraremos mañana chicos En un nuevo video Hasta entonces Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Y soy un pelotudo Porque no he buscado La cabeza del valero Para me tomo un ratito Para buscarla Porque la puedo encontrar Para eh Acá no está Man mi casa de dos por dos No se puede haber perdido No Bueno me tengo que ponerme en campaña Limpiar la casa Y buscarla Mientras tanto hago como ayer Ay se cayó Que cagada Bueno Otra vez será Estoy re mal boludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!